La noche de ayer, esquita en la cara, libéreme de esta resaca. ¿A qué has venido si no, si aquí no hay nada, solo el vacío y la chatarra? Dime por qué las calles están desiertas, no veo a nadie. Dime por qué las piernas no me sujetan si tú lo sabes. Será que esta casa está endemoniada, se funden los plomos de noche, escucho pisadas. ¿A quién venís a buscar si aquí no hay nada, solo el vacío y la chatarra? Dime por qué las calles están desiertas, no veo a nadie. Dime por qué las piernas no me sujetan si tú lo sabes. Si tú lo sabes todo, si tú lo sabes. Dime por qué mi mente está dividida entre dos unidades. Dime por qué mi vida se ha detenido en este instante. Dime por qué mi vida se ha detenido en este instante. Dime por qué mi vida se ha detenido en este instante. Dime por qué mi vida se ha detenido en este instante. Dime por qué mi vida se ha detenido en este instante. Dime por qué mi vida se ha detenido en este instante. Dime por qué mi vida se ha detenido en este instante. Dime por qué mi vida se ha detenido en este instante. Dime por qué mi vida se ha detenido en este instante. Dime por qué mi vida se ha detenido en este instante. Dime por qué mi vida se ha detenido en este instante. Dime por qué mi vida se ha detenido en este instante. Todo está perdido, me susurrabas a las seis de la mañana Gracias por ver el video